La puta madre que te parió Hey Carlos, ¿qué pasa? ¿Te volvieron a cerrar la cuenta de RedTube? En primera se dice RedTube, no RedTube Y en segunda no la cerraron, si la hubieran cerrado me hubiera disparado a mí, no a la pantalla Bueno, entonces ¿qué pasa? Es que quiero hacer una machinima, pero no sé ni de qué carajo Y las que he hecho hasta ahorita, pues la verdad son ¿Caca? ¿Pupo? ¿Mierda? ¿Peñanito? Nada, nada, güey, tampoco te pasas de verga, eh Bueno, bueno, tampoco pueden ser tan malas A ver, enséñame ¿Y si está grabando y si está grabando? Ya, 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 ya está grabando, ya está grabando Muere, 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 maldito covenant Te voy a matar Yo te mataré Yo soy el héroe Ay, me morí, me morí Ay, ya me morí Muere, 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 muere Muere, muere ¿En serio? Nah No sé si decirte huevos o te lo dije Ah, ya sé, huevos, te lo dije Bueno, ya, Carlos, cálmate Cómate un sneakers Ah, no, no Bueno, yo decía A ver, bueno, ya, pendeja ¿Vas a ayudarme o no? Nah, ni más, mejor me voy a echar un jeers Eh, tengo las fotos porno de la tigresa ¿Que necesitabas ayuda con qué? No, 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 no